Hijo yo, oi cosari, cosari, juro cosari yo, oi jodri al patirota ¿Qué es lo que te hacía? ¿Qué es lo que te hacía? ¿Qué es lo que te hacía? Hijo yo, ¿qué es lo que te hacía? ¡Qué es lo que te hacía? ¡How raw lo que te hacía? ¡Qué es lo que te hacía! Cortos de�� a Meshmédia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal